En la serie, Maximilian Pegasus es derrotado y su artículo del milenio robado por Bakura, dejándolo en un pésimo estado. Con el tiempo se recuperaría, y lo pudimos ver en los siguientes arcos, animes y películas. Pero su destino en el manga es completamente diferente, pues no sobrevivió al ataque del ladrón, ocasionando su muerte. Esto hace que alguien busque venganza. Estrenado el 2004 como un spin-off del material impreso, o te traigo el resumen de Yu-Gi-Oh! R. Esto es Ceresnico y sin más preámbulos, es hora del duelo. Tras haber finalizado el épico torneo de Ciudad Batallas, Zeto hace un viaje de negocios a Estados Unidos. Justo entonces, aprovechando que su presidente no está, un misterioso sujeto hackea a la Corporación Kaiba, apoderándose de su tecnología de realidad sólida. Con esta aparece frente al joven Yu-Gi y sus amigos, revelando ser Yako Tenma, el cual lo desafía a un duelo. Rápidamente, el héroe invoca a Slifer, el dragón celestial, pero no estaba al tanto que su oponente trae consigo una carta que supera su poder, el avatar malvado, el cual está en el mismo rango jerárquico que Ra, o sea, también es un dios, explicándole que es el hijo adoptivo de Pegasus, y tras saber que fue derrotado por él, quiere vengarlo, por lo que tomó entre sus pertenencias, dicho monstruo, el cual nunca quiso mostrar a la luz por su oscuro poder. Tras explicarnos su contexto, el avatar toma la forma del dragón y lo destruye, pues su efecto, además de prohibirle a su adversario jugar magias y trampas por dos turnos, le permite superar cualquier punto de ataque y defensa de la carta más fuerte del campo. Tras esto, hace que Thea Garner, Anzu, desaparezca, y el villano huye, revelándole que si la quiere salvar, debe ir hasta Kaiba Corp. Es así como junto con Joy Wheeler, Yunoichi y Tristan Taylor, Honda, van a rescatarla. En la entrada se topan con Desetsu Roo, quien les entrega la carta en la que está prisionera el alma de su amiga, mencionándole que él es un profesor de duelos, o sea, un profesional contratado para derrotarlo. Así como él, hay otros 12 más. El duelo comienza apostando. Si el héroe gana, obtendrá el pase para entrar al edificio. Si pierde, deberá devolver el espíritu de la chica. Desetsu posee cartas sumamente defensivas, no pudiendo sobrepasar sus barreras, y haciéndole daño directo, lo dejan a Pietos. El mago oscuro entra en escena, pero pierde el control de este. Sin embargo, Yugi, como siempre, tendrá una carta específica para cada situación, por lo que anula el control mental y ataca derrotándolo. Este le dice que dentro, existen todo tipo de habitaciones con profesionales esperando, y deberá superar nivel tras nivel. Luego se marcha, demostrando su admiración por el duelista. En la siguiente zona, aparece Tila Mook, quien lucha por el dinero, pues la recompensa por vencer al protagonista es de 100.000 dólares. Con su deck de vampiros, demuestra su fuerza, y aunque sean derrotados, vuelven a la vida a costa de sus life points, y con su carta mágica continua, no permite atacar a su oponente, dañándolo sin piedad. Pero el héroe consigue invocar a Buster Blader, y tomar el control de su magia, dándole una cucharada de su propia medicina, venciéndola. Joyce se queda con su disco de duelo, y avanzan a la siguiente habitación, en donde él y Tristan caen en una trampa. Aquí les espera Klamath Osler, con sus insectos está a punto de derrotarlo, pero como siempre, el amigo del prota apuesta por su suerte con su ruleta, y falla. Sin embargo, ya la tenía pensada, por lo que anula el resultado, y la hace girar de vuelta, ganando. Por otro lado, Yugi seguía en el piso superior, topándose con el experto en trampas, Kirk Dixon. Con sus monstruos maquinaria lo desafía. La chica maga oscura se hace presente, y derrota a su combinación, con el movimiento de difusión de olas, el cual es bastante curioso, porque la versión original del manga de la carta, no debería tener problemas, pero la versión en inglés oficial de Beast, colocaron el texto de la real, siendo inconsistente con su condición, puesto que tiene la limitación, de que debe elegir un Splatcaster de nivel 7, o mayor para activar su efecto, y eligió uno de 6. En fin, Yuno, y Honda llegan hasta el laboratorio, en donde tienen a muchos monstruos, creados por la realidad sólida, encontrándose a su siguiente oponente, Pete Copperman, quien menciona que la tecnología es tan sorprendente, que nunca se dieron cuenta, que la verdadera Ansu, ya estaba secuestrada, y ellos solo estaban viendo una ilusión, se enfrentan, y con sus monstruos mutantes, pone a los suyos en su contra, pero con Isaac, el caballero divino, y el ladrón de tumbas, se apodera de sus magias, y lo derrota. El héroe pelea contra su nueva contrincante, una anciana llamada Maiko Kato, con su bosque profundo, y las criaturas que ahí habitan, cambia completamente las reglas del juego, con el babuino verde defensor de la selva, lo dejan problemas, pero con el archidemonio de Guilfer, quema su estrategia, y gana. Inmediatamente se topa con Jaco, quien a pesar de estar a medio camino de su recorrido, hacia la cima del edificio, le ofrece una oportunidad de enfrentarse a él, advirtiéndole que su baraja, ha mejorado desde la última vez que se vieron, sin pensarlo dos veces, acepta el reto en el mini teatro, rápidamente logra invocar a sus monstruos Seraphim, llenando su campo, Valkyrium, el guerrero magno, entra en acción, pero al ser el turno del villano, roba su carta más poderosa, la raíz muerta malvada, otro dios, con sus 4000 puntos de ataque y defensa, junto a su efecto, que reduce a la mitad los de los demás monstruos boca arriba, aniquilando a su criatura, está en serios problemas, por lo que activa el clásico carta de santidad, con el efecto de la serie, descartando su mano, y robando muchas más, gracias a monstruo renacido, puede invocar al todopoderoso dragón, al lado de Ra, pero este desaparece, su contrincante, negó su invocación, todo parecía estar perdido, sin embargo, la determinación de Yugi, no le permitirá perder, llama a los tres caballeros, y los fusiona, en el bufón Skull Tarkano, disminuyendo el ataque del dios, e incrementando el suyo, consigue destruirlo, y cuando está por dar el golpe de gracia, el anciano asistente le pide que pare, pues el cuerpo de Telma, está sumamente agotado, y le cede la victoria, pero, la pantalla del teatro se enciende, en donde vemos a Yako, quien le dice al héroe, que a quien se estaba enfrentando, era a su hermano Gecko, al cual le hackeó el cerebro, para poder manipularlo, su duelo, era parte de su plan, pues con la energía de Ra, su muerta, pudo dar inicio, a su siguiente fase, separando por completo, el alma de Thea de su cuerpo, para así, poder usar el alma de Pegasus, y colocarla, en el cuerpo de la estudiante, muy retorcido, al volver en sí, el gemelo del villano, le dice al protagonista, que el alma de su amiga, está atrapada en el servidor, de la corporación Kaiba, y si usa la carta, que le dieron, en su disco de duelo, podrá traerla de vuelta, así, crea un holograma, despertando su conciencia, prometiéndole, que la recuperará, Joy y Tristan, se encuentran con Mendocino, quien en realidad, esperaba al héroe, pues su recompensa, subió a 200 mil dólares, de igual manera, pelean, el pescador legendario, entra en acción, pero su oponente, posee una estrategia, en la que regresa, a sus monstruos, a la mano, y además, lo penaliza por invocarlos, tratando de hacerle, un lock, con su cosechador, de la guataña del terror, motivos expiatorios, y al espadachín de Landstar, gana tiempo, para traer a Jinso, y anular sus trampas, pero aún, no era suficiente, para acabar con su bicho, por lo que acaba, a su monstruo, sin embargo, la máquina del tiempo, está activada, y con escudo y espada, que ya había activado antes, porque en Yu-Gi-Oh! R, las reglas cambian un poco, permitiéndole activar, una carta mágica, boca abajo, cada vez que se cambia de fase, lo destruye, y lo derrota, pero su victoria, es opacada, por un fuerte ruido, de un jet, era el mismísimo, que no se puede sacar de encima, así que, no teniendo más opción, abre la cabina, se sube arriba del avión, y lo desafía, a un duelo, ¿cómo? ¿por qué? porque es motherfucking Seto Kaiba, este se encontraba en Las Vegas, viendo la final de un torneo, en donde se da cuenta, que el nivel de los duelistas, es tan bajo, que piensa en crear, unas especies de, instalaciones, o instituto, en donde estos sean entrenados, entonces, el guay salido de la basura, le dice que Pegasus, también pensó en eso, y que hackeó su sistema, y ya nadie puede jugar, por lo que tendrá que volver, así que aterrizando en la azotea, se encuentra con Willamette, quien lo desafía, con su estrategia, de bloquear la estrategia enemiga, el dragón blanco, de ojos azules invocado, pero con su dragón de cuerno blanco, lo sobrepasa con 5200 puntos, mencionándole, que el Blue Ice White Dragon, es solo algo bonito de colección, pues en un duelo real, no sirve, aún así, nuestro antihéroe, logra copiar su jugada, para brindarle, a su propia criatura, 8200 puntos de ataque, y disminuir el del oponente, consiguiendo, una aplastante victoria, tras vencerlo, le va a pasar la carta de acceso, pero Mokuba menciona, que ya hackeó el sistema del edificio, pues sabe como funciona, así que le pregunta, por qué entonces, decidió aceptar el duelo, a lo que le responde, que solo era un calentamiento, porque es motherfucking Seto Kaiba, se encuentra con el malvado, y este último, trata de convencerlo, de que se una a él, diciéndole que son muy parecidos, pues ambos perdieron, a sus verdaderos padres, a una temprana edad, fueron adoptados, por un millonario excéntrico, y ambos tienen a Yugi, como enemigo, pero lo rechaza, y se va, Gecko comienza a contar más sobre Pegasus, que era un hombre, que visitaba orfanatos, e incentivaba a los huérfanos, para que se conviertan, en game designers, y duelistas, quizás lo que buscaba, era un heredero, así mismo que su hermano, era alguien más tranquilo, hasta la desaparición, de su padre adoptivo, tras ello, se obsesionó con los artículos, del milenio, los dioses egipcios, y con las cartas, que encontró, los dioses malvados, quienes poseen la maldición, de que corrompen su mente, con ello, comenzó el proyecto, de renacimiento de avatar, o sea, revivir a los muertos, el protagonista, le pregunta, por qué exacta, y precisamente, debe ser Thea, quien de su cuerpo, a lo que le responde, que hay tres condiciones, la primera, es que el cuerpo, sea mental, y físicamente sano, la segunda, es que no sea un duelista, pues estos poseen, un instinto de pelea, conocido como, la espada del corazón, que hace complicado, separar su cuerpo, y mente, y por último, que sea mujer, y no lo culpo, porque quien no quisiera tener, digo, la última condición, es que la persona escogida, le haga un gran daño, al héroe, una vez pierda su mente, al mismo tiempo, Ansu, por fin, le hace la pregunta, por qué Jaco, quiere hacerle daño a Yugi, si este no fue su asesino, a lo que le responde, que alguien le dijo, que fue él, quien le arrebató, el ojo del milenio, este alguien, era uno de los finalistas, el mismísimo, bandido Kid, quien no estaba muerto, andaba de parranda, curiosamente, se encuentra ahí mismo, esperándolos, y menciona, que le daba igual, quien hubiese matado a Pegasus, solo le dijo eso al villano, pero antes de revelar más, presenta a Ted Vanias, su nuevo contrincante, esta vez, es el protagonista, quien piensa pelear, en vez del faraón, pues este se encuentra agotado, por tanto duelo seguido, pero es Geko, quien le pide redimirse, y participar en su lugar, aún sabiendo, que si pierde él, también se consideraría, una derrota para el héroe, confía plenamente, en el peli blanco, y así, el combate comienza, rápidamente, juega Caridad Gracil, de las cartas más rotas del juego, y luego juega, Caridad Gracil, de las cartas más rotas del juego, con las bestias, su oponente acaba con sus criaturas, y sus puntos de vida están bajos, pero luego revela su carta boca abajo, que le permite invocar, fichas de 500 puntos de ataque, y equiparlos, con todas las cartas de equipo, que se encuentran en su cementerio, por ello se aprovechó, del efecto de Caridad Gracil, de las cartas más rotas del juego, que le permitió descartar de su mano, para enviar sus armas, y así conseguir un ejército, con increíbles puntos de ataque, que aniquilan por completo, a su adversario, el bandido se molesta, y les dice que no luchará contra ellos, pues no posee ninguna carta pase, por lo que los llevará directamente con Yako, por otro lado, Joy y Tristan, se topan con una chica, otra profesora, llamada Reiko Kitamori, la cual es tan tímida, que huye, al explicarles, que no tiene mucha confianza, pero que hizo la promesa de luchar, lo hará, y empieza el duelo, esta se demora en sus jugadas, porque debe leer las cartas, le preguntan, de hace cuánto juega, y responde, que de hace aproximadamente un mes, con sus monstruos, piezas de ajedrez, lo pone en aprietos, pero consigue fusionar, a Giltia, el caballero de, con Girfrid, el caballero de hierro, creando a Giltia y Girfrid, el caballero mágico de acero, y la derrota, sin embargo, al vencerla, esta dice que no posee ninguna llave, para que sigan avanzando, pues ella, es solo un señuelo, para ganar tiempo, es más, ya no hay más caminos, entonces, aparece Mokuba, quien le dice, que está hackeando los sistemas del edificio, para poder llegar a la sala de control, pero es sumamente difícil, porque alguien más, lo está interrumpiendo, así que sin más opción, lo acompañan, Kaiba se encuentra con Yako, y lo golpea, exigiéndole que le devuelva, lo que le ha quitado, este menciona, que ya es tarde, pues su proyecto, se ha iniciado, al explicarle, de qué trata, Seto le responde, que algo como el alma, no existe, lo que conoce como tal, son solo 0s y 1s, de una computadora, que ha recopilado, para colocarle, disinformación a Ansu, a lo que le dice, que se equivoca, pues él, pudo sentir dicho poder, al luchar contra Ichizu, y el faraón, en el torneo de ciudad batallas, además que Pegasus, le dio un alma, a todas y cada una, de las cartas que creó, usando el mismo servidor, en el que se haya toda su información, podrá funcionar, y por si no fuera poco, su experimento, ya resultó anteriormente, pues hubo un hombre, cuya alma, quedó destrozada, tras perder contra su padre, pero que pudo revivir, utilizando el poder de su baraja, el mismísimo, bandido Kit, quien si estaba muerto, y no andaba de parranda, así mismo, comenta que con cada duelo, que tiene Yugi, en contra de los profesores, le está brindando, el poder que necesita, hablando de, el grupito, se topa con Richie Merced, y Depress Scott, los últimos profesionales, y también protegidos, e hijos adoptados, de Pegasus, quienes golpean al americano, y le dicen a Gego, que es un traidor, pues para ellos, su padre, es lo más importante en la vida, y todo lo que está ocurriendo, es el transcurso natural, de las cosas, pues cuando este derrotó a Kaiba, en la isla, iba a apoderarse de la corporación, hasta que el enano, lo derrotó, todo este ciclo de venganza, acabará ahora, Depress será el primero, el prota le dice al faraón, que él luchará, pues está cansado, de ver como sus amigos, pelean sin que él haga nada, con su propia baraja, con monstruos de juguete, se enfrenta a las criaturas alienígenas, el espadachín silencioso, se presenta, con su aumento de niveles, logra ganar ventaja, pero su contrincante, juega una carta de campo, con el que cambia las mecánicas, de los niveles, debilitando su estrategia, además invoca al cuásar de la avaricia, el cual devora, a los monstruos enemigos, que derrota para incrementar su ataque, con 4200 puntos, parece que todo está perdido, y le menciona que conoce su secreto, quien derrotó a su padre, no fue él, sino que su otra personalidad, por lo que le dice que lo invoque, pues él ya ha perdido, entonces aparece el mismísimo, el cual solo llegó, para responderle, que su otro yo, no es un debilucho, es un duelista completo, y que lo derrotará, el pequeño yugi, toma el control de nuevo, y hace que su mago de juguete, incremente su daño, bloqueando el ataque enemigo, y es más, juega una carta, que cuando su oponente, termine su fase de batalla, él pueda tener la suya, pudiéndolo atacar, en su propio turno, por ello, destruye a su bicho feo, y lo derrota, se pone a llorar, y su hermano lo reconforta, es hora de que Richie pelee, pero lo hará, contra Gecko, tiene cuentas pendientes con él, pues lo considera, un traidor, y que además, el peli blanco padre, siempre lo trató, como el duelista perfecto, sintiéndose en la sombra, por ello, dedicó su vida, a hacerse mejor, y consiguió, el disco de duelos negro, dado al mejor profesor de todos, por un lado, el malvado le explica, que Pegasus, es la persona más importante, para él, pues le dio un hogar, comida, una vida, la cual poder vivir, mientras que su hermano, le responde, que ahora que saben, lo que es perder a alguien importante, no pueden hacerle lo mismo, a los demás, Merced le dice, que no le importa, que una vida sin su padre, no merece ser vivida, Terma, en su caso, le replica, que las cosas se salieron de control, cuando involucraron a inocentes, tras ello, está a punto de ganar, con su criatura, Ángel O7, pero su oponente, activa una carta, peleen entre sí, Gekko lo detiene, pero Richie lo tenía planeado, haciendo que ambos pierdan puntos de vida, igual al ataque de alguna criatura del campo, con ello, sobrevive al daño, y es el malvado quien gana, por ello, tal y como se le advirtió, es como si Yugi hubiese perdido, por lo que ya, no podrá seguir avanzando, al mismo tiempo que esto pasa, Junichi y Honda, se aburrieron de los duelos, y comienzan a darse con los guardias, a puro madrazo limpio, atravesando junto con Bokuba, todo el edificio, llegando al servidor, se enteran que se ha puesto a trabajar, y se está calentando bastante, por lo que deben detenerlo, esto se le notifica a Mercer, pero antes de poder tomar alguna acción, el bandido Kit salta desde una gran altura, chantándole un golpe, con ello, este menciona que no le importa nada de lo que pasa, y que su único objetivo, es vengarse de Joy, y que él no lo va a detener, por lo que se preparan, para un duelo, a su vez, Gekko le explica a Zeto, que Pegasus creó al dios oscuro, en caso de que los dioses egipcios, se salieran de control, pero al tener una maldición, nunca reveló, ni usó dichas cartas, con ella derrotará al héroe, pero Kaiba le dice que no lo vencerá, pues él es el único que puede, para demostrárselo, se enfrentan en un duelo, el dragón blanco de ojos azules, no se hace esperar, es tan poderoso, que rompe el espíritu de lucha de su oponente, este recuerda su pasado, en el que siempre se sintió menos, por ser comparado constantemente con su hermano, está a punto de rendirse, pero la oscuridad lo domina, y sigue peleando, el señor de los dragones es invocado, y con su flauta, llama a los otros dos ojiazul, polimerización, dragón de ojos azules definitivo, impone con su presencia, pero Jaco estaba esperando su movimiento, pues juega una carta, con la que le permite invocar sus tres dragones, recién enviados al cementerio, y tras ello, ofrecerlos el sacrificio para su avatar malvado, superando el ataque de su fusión, destruyéndolo, y no solo eso, porque raíz muerta, también es llamado, revelando que cada dios malvado, es una contraparte de los egipcios, con estos, lo vence, esto significa, que aún existe uno más que no hemos visto, el cual lo posee el americano, quien lo utiliza para derrotar fácilmente a Richie, tras estos encuentros, y al haber sido invocado los tres, comienza el experimento, Pegasus se empieza a formar, pero el proceso se detiene y falla, desde un transmisor, se escucha a Mokuba decir, que pudieron pararlo, aún hay esperanzas, de que Thea sea salvada, pero la única forma de hacerlo, obviamente, es venciendo al villano, y sus criaturas oscuras, en un duelo, Yugi recapacita, y le da ánimos a Gekko, quien se siente un inútil, por haber perdido, pero lo reconforta, y le dice que no todo está perdido, pues él será clave, para rescatar a su hermano, si no sacaron la cuenta, todavía queda un profesor, pero el faraón aparece, y lo aniquila con Slifer, en solo una viñeta, Jounichi y Honda, por fin se reencuentran con ellos, el rubio le da un puñetazo al peli largo, pensando que era el malo, resuelto el malentendido, el bandido Kita aparece, quien solo hacía venganza contra este, el combate comienza, con sus mejores monstruos, gana la ventaja, y hasta llega a usar, la máquina del tiempo, carta que originalmente, era del tramposo, y que tras haberlo derrotado en la isla, la tomó, pues bueno, ya estaba muerto, Guilford, el relámpago es invocado, y hoy le dice todo lo que ha evolucionado, desde la última vez que se vieron, hablando de, el bandido hará trampa, pero su disco de duelo, se lo impide, pues el que está usando, es el de Merced, a quien se lo quitó al derrotarlo, este le había puesto, un sistema antitrampas, de igual manera, se las ingenia para invocar, una gran cantidad de monstruos, y sacrificarlos, el cual incrementa en 1000, su ataque y defensa, por la cantidad de cartas, que posea su oponente, Yonichi consigue traer un Megasword, que lo supera, y acaba con su dios, pero este tiene el efecto, de que al ser enviado al cementerio, destruye todas las demás cartas, su sangre se lleva todo, incluso a los duelistas, enviándolos a la completa oscuridad, el americano menciona, que así es como se siente la muerte, consigue revivir al robot, con el que ganará, pero gracias al dado de cráneo, le baja sus puntos de ataque, y sobrevive, dándole un turno más de vida, con el que invoca a Jirfrid, el caballero de hierro, con el que lo vence, este se siente devastado, le entrega el disco de duelo negro, exigiéndole luchar una vez más, Joy lo rechaza, explicándole que ahora mismo, está cegado por la ira, cuando recapacite, y recuerde como se divertía en el pasado, antes de su derrota con él, antes de su derrota con Pegasus, lo enfrentará una vez más, como promesa de ello, le regresa la máquina del tiempo, para que siempre recuerde, aquel bello pasado, el héroe y el villano, se encuentran en la azotea del edificio, Kaiba se ve algo feliz, porque si llegó hasta ahí, significa que aún ha perdido, tanto protagonista como antagonista, aunque no tienen intenciones de pelear más, saben que es lo único que les queda por hacer, si Yugi gana, y derrota a los dioses malvados, podrá recuperar a su amiga, en cambio, Yako, al ya haber fracasado, no le queda más que intentarlo una vez más, liberando toda la energía de duelo posible, por lo que ambos se enfrentan, una última vez, el rey bestia bárbaros, es invocado por el villano, si lo hace de manera normal, sin sacrificio, sus 3000 puntos de ataque, se convierten en 1900, pero aún así, es bastante imponente, y acaba con la defensa del héroe, este último, invoca a sus tres caballeros, para llamar a Arcana, y conseguir la ventaja, pero su oponente, trae el campo, al borrador malvado, con su imponente presencia, atemoriza al mismo protagonista, luego lo sacrifica, para invocar a Gab, el soldado divino, con ello, activa el efecto del dios, destruyendo el campo de Yugi, además, gana fuerza por los dioses, que tenga en su mano, así, fácilmente, deja al héroe, en tan solo 300 puntos de vida, pero no se rendirá, pues al recibir daño, invoca a Gors, el emisario de la oscuridad, y a Kayen, la emisaria de la oscuridad, con sus elevados puntos de ataque, acaba con el monstruo del antagonista, pero este, consigue llamar múltiples fichas, que usa como sacrificio, para su avatar renacido, quien asume la forma, de su monstruo más fuerte, y destruye a Kayen, dejándolo a 99 puntos de vida, descartando una carta, invoca de modo especial, a el difícil, y con la magia de ataque unido, superan a su dios, pero Yako reduce a 0, sus puntos de ataque, eliminando a Gors, además, juega el santuario del demonio, quien le permite invocar, una ficha metálica, esta refleja el alma del protagonista, haciendo que el dios, tome la forma, del joven Yugi, y cuando lo va a derrotar, activa las espadas de luz reveladora, se la destruye, y juega con él, diciéndole que el avatar, posee una enorme furia, proveniente de su compañero, que este lo odia, por nunca dejarle, hacer nada, todos los logros que ha conseguido, no tiene ningún significado para él, pues siempre ha quedado en su sombra, pero el mismísimo se presenta, mencionándole que la ira que posee el avatar, no es el protagonista, sino que es suya, todo este tiempo, él ha aprendido con lo vivido, junto al faraón, además, gracias a él, ha podido conocer, a sus verdaderos amigos, y eso es lo más importante, tras este momento anime, el duelo continúa, y llama a fichas guardianas, con ello juega, renaza el monstruo, para invocar a Obelisco, el atormentador, quien envió al cementerio, tras invocar al difícil, con su efecto, absorbe a sus guardias, y consigue el poder infinito, el avatar renacido, también lo hace, y de alguna forma, con la carta evolución divina, lo asciende de rango, convirtiéndolo en Obelisco, el progenitor, superando a su criatura, y atacándolo, con el impacto de su mano de dios, ambos consiguen ver, a la persona por la que luchan, los monstruos son destruidos, y el sol de un nuevo día, aparece, Thea vuelve en sí, y despierta, Jaco ya no está poseído, y entiende lo que ha hecho, está por rendirse, pero su hermano le menciona, que no debe hacerlo, pues por fin debe entender, que Pegasus lo siguió animando, incluso aunque estuviese por debajo, porque sabía que tenía, un enorme potencial, mucho más que él, debe mantener su legado, y su visión, pero esta vez, no como un psicópata poseído, sino que como un verdadero duelista, es por ello, que le dice a Yugi, que continuará, con una sonrisa, este acepta, y trae consigo a Bárbaros, esta vez, con sus 3000 puntos ataque, y con ello, activa polimerización, para fusionarlo con una máquina, e invocar a Bárbaros Uru, rey bestia máquina, con el que va a vencerlo, pero su ataque negado lo impide, dándole un turno extra, para llamar a la chica Mago Oscura, y gracias a la carta Dimensión Mágica, invoca de modo especial, al Mago Oscuro, destruyen a su monstruo bestia, atacan, y por fin, el combate termina, Kaiba le agradece al héroe, por haber barrido, a los invasores de su edificio, Jako, le da las gracias a su hermano, por una nueva oportunidad, toma la carta del avatar renacido, y la rompe, los amigos del protagonista aparecen, y por fin, todos juntos, celebran, Joy le devuelve el disco de duelo, a la chica de los vampiros, dándole el de color negro, y así se despiden de los profesionales, y por fin, pueden continuar con sus vidas, fin, también en el 2005, o sea, entre medio de la publicación de este manga, salió otro capítulo especial, que terminó por ser reimpreso, al final del último volumen de Yu-Gi-Oh! R, siendo un one shot, que trata de lo siguiente, será un torneo, en la tienda del abuelo, que le permitirá a los jugadores, subir de rango de duelista, pues está promocionado, por Kaiba Corp, el problema viene, cuando unos chicos de otro pueblo, le advierten al protagonista, que un trío de jugadores, van tienda tras tienda tras tienda, participando en dichos encuentros, para que al ganar, se queden con las cartas raras de los demás, y de alguna manera, apoderarse de la tienda, así que hacen lo que todo ser humano haría, llamar a la policía, por tratar de tomarse un recinto privado, no, tener un duelo, para solucionar las cosas, su oponente será, Masumi Momono, quien tiene el pelo largo y blanco, y por lo tanto, obviamente es un villano, apuesta en las cartas de los dioses, y le dice que lo enviará al inframundo, al descanso eterno, sabe que el héroe, utiliza una baraja de monstruos darks, por lo que llama a Tualatin, un ángel que acaba con las criaturas, de dicho atributo, pero Yugi se lo pasa por los kuribos, y de igual manera, consigue invocar a Vandalion, el señor de los dragones oscuros, y termina ganando, mencionando que aún no está listo, para irse al descanso eterno, y que solo hay un duelista, que podría enviarlo hacia allá, su otro yo, ahora si que si, fin, Si el video te gustó, no olvides darle like, comentar y suscribirte, eso me ayudaría muchísimo, acá podrás ver uno que seguro te gustará, y acá todos mis resúmenes de Yu-Gi-Oh!, nos vemos en la próxima, les habla Donico, y adiós.